Música Es nuestra fiesta, nuestro cumpleaños, 21 años de José de Paz con mucha euforia y muy contento Felices de que nos hayan invitado a su fiesta y bueno, la gente también está contentísima, así que buenísimo El Día de la Madre también incluyendo tantas mujeres realmente es un día importante para conocer el Paz y lo estamos celebrando como corresponde, con los mejores grupos del país Muchísimas gracias por esta noche tan linda que hemos pasado cuando escuchen música nochera, dense una vuelta que van a ser bien recibidos lo vamos a tratar con todo el cariño que lo hacemos Gracias El Día de la Madre también incluyendo tantas mujeres La gente que quiere salir a votar Si sale a votar la gente, yo voy a estar muy contento ¿Qué quiere decir la fiesta? ¡A ver en sus palmas! ¡Vamos! Tuve una oportunidad de hacer obra que la hicimos con mucho sacrificio pero hemos hecho un José de Paz distinto a lo que recibimos Si estamos locos, 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 locos ¿Quién nos puede criticar? Si estamos locos, 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 locos ¿Para qué vamos a cambiar? ¡A ver! ¡Vamos! Decirle que voten a quien voten no es problema Yo lo que sí necesito es que salgan a votar Que pongan su voto, que estén enojados, que lo hagan Pero que tengan esperanza que vamos a salir adelante ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Para demostrarte, que alguien pueda ser feliz. ¿Y tú qué crees? ¡Argente! Por mi vida sufrida me haces cargar el ángel de la gente. ¡Argente! Llega ahora en la mar que tienes que escapar, para su mamá. ¡Argente! ¿Por qué siempre es valiente? ¿Por qué somos amigos después de las historias? ¡Y tú qué crees! Muchas gracias, fue un placer cantar acá, gracias. Chao, gracias por todo, José C. Paz, gracias.